Hola, geonáufragos, bienvenidos a la sección de los sismos del mes. Como sabéis, desde hace tiempo ya esta sección también la hacemos en videoblog, en formato videoblog, que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, en Geocast Away, hay un canal solo de sismos. Así que empezamos con estos sismos que han pasado el mes de junio del 2015. Son datos recogidos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, y en la ruedecita de engranajes, para los que nos sigáis en el mes, ahí en el videoblog, aquí podemos filtrar los sismos, nosotros hacemos un filtraje para sismos mayores de magnitud 6, para un periodo de tiempo concreto, en este caso un mes. Aquí veis el punto donde podemos definir la magnitud, podemos definir un mínimo y un máximo, también una profundidad mínima y máxima, si nos interesan este tipo de cosas, y obtenemos el listado, que es el que tenemos aquí. Pues vamos a empezar el mes. El mes lo empazamos con un sismo que ha habido el día 4 de junio, de magnitud 6.0 a 15 kilómetros al oeste de Ranau, en Malasia, una profundidad de 10 kilómetros. Malasia, para los que estén un poco despistados, está entre Australia y el continente asiático, justo a medio camino. Podéis ver en el videoblog, si nos seguís, lo veréis ahí en el mapa. El siguiente sismo ha sido de 6.1 de magnitud, magnitud, se ha producido el día 8 de junio del 2015, y está situado a 70 kilómetros al este-noreste de Mutsu, en Japón, sería la zona norte de Japón, así hablando en general. Es un sismo que se ha producido a 47 kilómetros de profundidad. El siguiente sismo que tenemos se ha producido el día 10 de junio del 2015, magnitud 6.0, se sitúa a 51 kilómetros al este de Calama, en la zona de Chile. Es un sismo que se ha producido a 124 kilómetros de profundidad. Para situarlo, los que no nos estéis siguiendo a través del videoblog, que sepáis que está aproximadamente en el centro del continente sudamericano, y la zona norte de Chile. Siguiente sismo, tenemos el día 12 de junio del 2015, magnitud 6.0, 79 kilómetros este-noreste de Jijifo, en la zona de Tonga. Es un sismo que se ha producido a 41 kilómetros de profundidad. Para los que no nos veis en el mapa, la zona de Tonga está a la derecha de Australia. Es una zona que habitualmente sale en este repaso de sismos al mes, así que imagino que más o menos la mayoría ya lo tendréis en la cabeza la situación. Pasamos al día 16 de junio del 2015, magnitud 6.0 nuevamente, y es un sismo que se produce a 34 kilómetros al noroeste de Endoi Island, en la zona de las islas Fiji. También muy cerca del... relativamente cerca, más que muy cerca, relativamente cerca del sismo anterior de Tonga. Este se produce a una profundidad de 653 kilómetros. Es el sismo más profundo de este mes. Siguiente sismo se produce el día 17 de junio del 2015, magnitud 7.0, es el sismo de mayor magnitud que tenemos este mes, de junio, y se ha producido en la dorsal atlántica sur. Estaríamos en la parte inferior de la dorsal atlántica sur. Se produce a una profundidad de 10 kilómetros los sismos que se producen en dorsales atlánticas. Hay en dorsales, normalmente son poco profundos. Y seguimos con el repaso de sismos. Nuevamente tenemos un sismo el día 20 de junio del 2015, magnitud 6.4, y se produce a 76 kilómetros al noroeste de Talacahuano, en Chile. No soy muy conocedor de la geografía de Chile, pero en general decir que está en una zona inferior a la que hemos comentado antes, que estaba más al norte de Chile, esta estaría más en la zona central o central tirando para el sur de Chile. Se produce a 10 kilómetros de profundidad y, como hemos dicho, tenía una magnitud de 6.4. Siguiente sismo, el día 21 de junio del 2015, magnitud 6.0, y nuevamente se produce a 42 kilómetros al este-noreste de la Sendoy Aslan, en la zona de Fiji. También un sismo muy profundo, a 561 kilómetros de profundidad. Siguiente sismo, día 23 de junio del 2015, magnitud 6.3, se produce a 248 kilómetros oeste-noroeste de Chichishima, en Japón. Estaríamos hablando del sur de la isla, en la zona pacífica, ya dentro del océano, pero en la zona sur. Un sismo que también se produce a una profundidad muy importante, 455,9 kilómetros de profundidad. Siguiente sismo, de 6.0, se produce el día 25 de junio de 2015, situado a 101 kilómetros al sudeste de la Roca de Esperanza, en Nueva Zelanda. Una profundidad también relativamente baja, de 10 kilómetros. Y, bueno, situado, como hemos dicho, en Nueva Zelanda. Como siempre digo, a la derecha de Australia, hablando con cifras grandes, o a lo bestia, por decirlo mejor. Y, por último, el día 30 de junio del 2015, magnitud 6.0, y situado a 142 kilómetros sud-suto-oeste de Cocopo, en Papua Nueva Guinea, hemos tenido un sismo a una profundidad de 35 kilómetros. Y hasta aquí nuestro repaso de los sismos. Como podéis ver, siempre hacemos, últimamente hacemos un repaso de la situación. La mayoría de los sismos se producen, como ya es habitual, como viene siendo habitual, en los límites de placa alrededor de Japón y de Australia, por decirlo de una manera grosera. Y otra zona típica de sismos también es la subducción de la placa nazca bajo la placa sudamericana. También tenemos el límite de la dorsal atlántica. Esta es la zona de crecimiento de placa, la de la dorsal, donde se crea placa y se expande hacia los laterales. En cambio, los dos sismos que han habido en la zona de Chile son de subducción. La placa nazca subduce bajo la placa, aquí tenéis las placas con los movimientos, quizás se ve mejor aquí. La placa de nazca está subduciendo bajo la placa sudamericana. Y el de la placa australiana siempre es una placa un poco más complicada, porque hay una zona de mucho movimiento. Pues estaríamos diciendo que la placa del Pacífico subduce bajo la placa australiana. Y también la placa del Pacífico subduce bajo la placa norteamericana y la filipina en la zona de Japón. Y en general, la mayoría de los sismos, excepto el de la dorsal atlántica, que hemos dicho que son límites de crecimiento de placa, perdón, límites divergentes, perdón, el resto de sismos se han producido en zonas mayoritariamente convergentes. No quiere decir que, sobre todo en la zona de la placa australiana, como siempre digo en el repaso mensual, es una zona muy variada y bastante complicada. Aquí os la enseño en detalle para que veáis, pero estamos hablando de muchas placas y muchas microplacas en movimiento. Así que, en general, diremos que es una zona de convergencia de placas, pero que a nivel detallado podríamos hablar de diferentes temas, pero lo emplazamos para otro tipo de seguimiento que quizás hagamos más adelante. Y bien, hasta aquí el repaso de los sismos del mes y os esperamos en el mes de julio. Adiós.